Tú, endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre Tú ¿Quién Podría ser mejor Contigo sale el sol Sezonas mi interior Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos Es tu voz Que tienen mi alma Enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bonbon Que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh 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 Tú Tú, tú mi inspiración Receta de pasión Amor Amor sin condición Amor sin condición Un corazón Un corazón de bonbon Que late Nuestro amor Sabe a chocolate Oh Oh Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Así me quiero quedar Contigo Nuestro amor sabe a chocolate Oh Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bonbon Que late Un corazón de bonbon Nuestro amor sabe a chocolate Oh 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 Gracias por ver el video.